Es un hombre de 40 años en el Congreso más, es un hombre que le sirvió, pero todo tiene un momento para dar un paso al costado. Yo creo que esta decisión que él toma es una decisión seria, una decisión que se valora y que es decirle a la ciudadanía, ya me llegó la hora de que otros lo releven.